Hola amigos y familias de Partido por Todo el Mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy otra vez haciendo un video y compartiendo con ustedes mis diarias aventuras. ¿Dónde estoy ahora? Estoy aquí en San Dique, la ciudad donde yo trabajo. 20.000 habitantes. ¿Y por qué estoy aquí? Porque he venido a un concierto. ¿Quieren saber de quién? Averigüen. La gente en Sois aquí se sabe realmente divertir. El tiempo está fantástico, el concierto está por empezar y hay que tomar un poquito donde debería ir al concierto, miren. ¿Visitera? ¿Visitera? ¿Visitera a mi bora? No, me aseguro, me da el coma. Señores, visita a mi bora. ¿Visitera a mi bora? No, no, no. ¿Visitera a mi bora? Sí, sí, sí. ¿Visitera a mi bora? Ok, ok. Ya estoy aquí adentro y el show va a empezar exactamente en una hora. Todavía no saben quién es. Ya les voy a contar. Ya, no se desesperen, pero hay mucha gente. Si todavía esto no se llena. Ok, 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 ok. Y ahora, ¿quieren saber en qué concierto estoy? Lo vamos a averiguar inmediatamente. ¡UBINIS PEER! FITSBOOL ha comenzado el concierto En pocos minutos comienza el concierto de ella La segunda parte de este concierto Por último estamos con FITSBOOL Aquí estamos con mis amigos Y toda la gente de VITSBOOL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!